¿Qué es la demanda de la circunvalación SG-20? La travesía de San Rafael para evitar el paso de vehículos pesados. Esos tres grandes referentes que siempre han ido en todas las demandas cuando había un gobierno socialista se están ya ejecutando. La travesía ya es un hecho que los camiones pueden pasar por el peaje y no pasar por la travesía. La semana pasada se licitó el inicio de las obras, la primera fase del edificio de justicia. La circunvalación, el desdoblamiento también está licitada. Y luego, además, podemos ver la biblioteca pública. El edificio tan impresionante se ha hecho, el edificio del INSS. Se ha concedido la ayuda para ese edificio también tan bonito. Yo no sé todavía qué es lo que va a acoger. Supongo que desde el ámbito municipal nos lo contarán del CAT. Por lo tanto, las grandes obras. Es verdad que habrá infraestructuras de la ETAP. Hay algunos. Ahí está el tema de las murallas de Cuellar, que vamos a pelear por su última fase de rehabilitación. Hay algunos municipios que se han puesto en contacto con nosotros para ciertas obras, ciertas rehabilitaciones, proyectos de algún polígono. Están las obras de la ETAP, de las distintas poblaciones, sobre todo las que alrededor de Segovia. Vamos a seguir luchando por esas grandes infraestructuras. Hay 9.300 personas todavía que están en situación de desempleo. Cáritas está haciendo una labor tremenda, ayudando para el mantenimiento de muchas personas a las que las instituciones no pueden llegar. Y sé que todas esas políticas sociales van a ir en esa dirección y serán compartidas en su parte proporcional para la provincia de Segovia. Yo creo que acabó la época de las grandes infraestructuras. Ahora empieza la época de las personas. Las propuestas del Partido Popular han hecho suspensión inmediata de los desahucios de las familias en especial riesgo de exclusión social. Y en estos tres años y medio se han facilitado ya 14.000 suspensiones de desahucios en familia en especial riesgo de inclusión social. Y la creación de un fondo social de viviendas que anunció el Partido Popular. Ya hay 2.000 familias que están viviendo en estas viviendas o en esta forma han accedido a este alquiler social. Todas estas medidas que nosotros nos encontramos, hicimos, hemos propuesto, nos encontramos también con la oposición de todos los grupos de la izquierda. Y no podemos olvidar que el PSOE disparó los desahucios. El 93% de las ejecuciones hipotecarias provienen de hipotecas firmadas durante el Gobierno de Zapatero. Y fue el que aprobó los desahucios express. La propia alcaldesa de Madrid, que sus primeras reuniones son para evitar desahucios, cuando era decana del juzgado de Madrid, creó o hizo que de siete desahucios que había la semana en Madrid se hicieran 37, porque ordenó, como juez decana en los juzgados de Madrid, ordenó los juzgados de Madrid de tal forma que hubiera unos juzgados específicos para agilizar y llevar a cabo los desahucios express. Y ahora nos vienen dando lecciones.